Buenas gente, estamos en Subnautica Pelu 0 y... ¿Cuál era de los dos? Supervivencia, vale y seguimos por donde lo habíamos dejado la verdad que llevo bastante tiempo sin jugarlo o sea recuerdo que me lo instalé, me jugué un huevazo capítulos ahí seguidos y luego dije pues en el último que subí dije bueno, vamos a dejarlo aquí de momento ya lo seguiré jugando, y lo dejé aparcado y esto hace por lo menos 2-3 meses o incluso más porque lo dejé aparcado, pero luego sí que es verdad que he estado subiendo vídeos de Subnautica que tenía por ahí grabados pero sin jugar lo llevo muchísimo, no sé cuánto realmente no nos falta mucho, así que voy a centrarme en lo que es la historia y acabar el juego no voy a hacer más tipo decoraciones en casa, ni en la base, ni nada porque es que realmente eso no nos va a aportar nada lo único que me va a aportar es grabar 3 capítulos en los que no estoy haciendo nada realmente, solo construir un poquito para la decoración y tal y lo que quiero es centrarme en la historia así que es lo que vamos a hacer teníamos que ir donde estaba el Leviatán congelado y curarle pero el problema es que no recuerdo donde estaba no sé si este será el último capítulo si habrá 2, 3, 4, no sé lo que sí que os puedo decir es que voy a centrarme solo en una historia en cuanto al juego me ha gustado pero el 1 me ha parecido muchísimo mejor pero muchísimo o sea, la historia me parece mucho mejor los biomas me han gustado más también todo, en general me ha gustado todo más que el juego me ha gustado, os lo digo pero no sé yo es que le tengo especial cariño al primero y me parece ya insuperable si es verdad que hay cosillas que me han gustado en este por ejemplo, creo que lo del camión de este del mar está muy bien, es original pero el Seamot me parecía mejor vehículo aquí no tenemos Cyclops tampoco eso es un fallo los biomas son como más cerrados en el primero era como más océano abierto y tal que podías moverte más fácilmente con el Cyclops la gafo de bienvenida, vale un segundito bueno, estoy un poco constipado estoy un poquillo constipado y la voz me la vais a notar un poco rara vale, creo que había que llevarse pingüinos para el tema de la vacuna claro, esto no nos dice por qué parte de la historia vamos, ni nada simplemente viendo balizas tenemos el Satrak allí el Praum piloto, última posición conocida baliza desplegada vale, tenemos que pillar los artefactos del arquitecto ese pero tenemos que volver a hacerlo de la vacuna y para eso necesitábamos pingüinos de estos ¿cómo se fabricaban? mejoras mejoras del Satrak defensa perimetral eso creo que ya lo tenía necesitamos hacer pingüinos batería y goma de silicona ¿cuántos llevo encima? tengo dos pingüinos bueno, yo creo que con dos a lo mejor me sobra vale, vámonos a ver si recuerdo dónde había que ir a ver, esto tiene algún módulo o no vamos a ir con módulos mejor por el tema de la comida y tal ahí está tenemos que ir hacia a ver si me acuerdo creo que tenía baliza ¿no? era donde ponía puente a ver si está marcada la baliza ver, explorar, base, cosa, omega, puente si no me equivoco ahí donde ponía el puente estaba estaba la base principal ¿no? donde estaba era la bahía glacial eso y hay que ir para allá a por la cura nada, vamos bien de batería y de tal tenemos el termocuchilla para comer o si no el acuario aquí en el Seatrac podemos pillar peces e ir fabricando agua o sea, no vamos a tener problemas el problema es que es de noche y no se va a ver mucho para ser aguas aguas frías no están muy frías 19 grados como no sea bajo cero que no lo pone no pone que sea bajo cero ahí hemos pillado un pez eso de aquí no lo podemos comer y esto nos daba bastante bastante comida y bebida creo vale, ¿dónde está mi Seatrac? aquí tenemos las aletas deslizantes estas vale, no me equivoco de botón esto no lo comemos nos da 20 de agua y 10 de comida está muy bien 500 metros no me acuerdo realmente donde estaba la vacuna sé más o menos por qué zonas puede estar pero va a ver que va a ver que explorar toda la zona sé dónde se coge y tal la vacuna pero no sé exactamente las partes dónde está para cogerlo zona de medusas podríamos dormir y esperar a que se haga de día a lo mejor había alguna forma de verla ahora es que me apetece más explorar esto de día pero creo que está amaneciendo tal vez sí se ve medio bien a ver este no creo yo que sea el último capítulo porque aquí hay que explorar tanto ahora que realmente como no sé ni por dónde tengo que explorar vamos a tardar vale vamos a ver si podemos comer antes de salir apagamos luces mira a ver no peces peces aquí vamos a pillar este y este para bebida no este es para comida vale voy a pillar dos para comida y uno para bebida con eso me sirve de todas formas mierda me he equivocado y he hecho el aerosaco en comida creo que tenemos agua de todas formas vamos a mirar los contenedores porque yo creo que había agua vale calizas agua y comida si tenemos agua y tenemos comida primero comemos vale y por aquí teníamos que tener la moto la moto debería estar aquí donde coño está la moto la habrán destruido o algo no la moto está para allá toma por culo sabes titanio tiene que haber como unas aberturas unos agujeros de todas formas creo que vamos a ir primero al tema de donde fuimos la última vez ¿no? a ver si me acuerdo por donde era es que hace tanto que no me acuerdo ¿sabes? lo que me preocupa es que me salgan los bichos estos que salen de bajo tierra no, por ahí no es había que cruzar el puente si no me equivoco o no cuidado con la temperatura que se me olvida vamos a ir al agua primero vale y vamos pillando temperatura no hemos pillado del todo a ver si me acuerdo de la ruta creo que había que cruzar el puente si no me equivoco y el traje térmico creo que lo perdimos o algo si tenemos el casco que bueno nos puede ayudar un poquito creo que era por aquí a ver si tenemos suerte y es por aquí lo que busco estoy buscando una puerta que había es que no me acuerdo como se llamaba el sitio pero supongo que sabréis cual digo cuidado con la temperatura no por ahí no es no podemos perder mucho tiempo porque si no me congelo a ver si por aquí nos podemos calentar 24 al final palmamos a ver aquí abajo aquí abajo 18 no cueva 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 vale aquí parece que vamos recuperando vamos a recuperarnos de la hipotermia y que no me salga un acechador de las nieves por aquí vale recuperados donde puede ser tío lo mismo tenemos una baliza o algo cuidado con el este laboratorio mega caerá tal vez no esto aterrizaje del centro de robótica sí creo que era es para allá para el otro lado casi que mejor me mato y me ahorro el paseo 500 metros no llegamos ni de coña como no hay una cueva no llegamos 29 19 no no vamos a llegar algo ha gritado aquí creo que era uno de estos que salen bajo tierra a ver no hemos muerto pero lo mismo habría sido hasta mejor ahí tenemos el puente por ahí no me deja tenemos que ir a la plataforma de aterrizaje del robótica FIES creo y desde ahí me sé orientar un poco mejor si mal no recuerdo o sea era sin cruzar el puente de aterrizaje no recuerdo de aterrizaje no recuerdo de aterrizaje esa es la puerta que yo buscaba esta zona es muy grande y muy liosa vale y ahora si no me equivoco era por aquí arriba más para arriba creo por aquí vale de aquí ya no me acuerdo muy bien del camino pero sé que era por aquí no sé si es aquí donde estoy muy bien podría ser aquí creo que tenemos un aceptador lo tenemos no me mates que te reviento pavo no parece que sea por aquí sé que había que subir esas escalerillas pero luego esto donde me lleva esto no sé donde me lleva parece que no tiene salida esto o sí a lo mejor la snowfox esta está por ahí ¿eh? donde tengo que ir podría seguirla sí puedo que tenga pinta de que sea ahí donde la snowfox aunque aquí lo mismo me ahogo pero bueno 460 vamos a ir para allá por donde se pueda y aquí y aquí ya mucho cuidado hostia la salud cuidado no tenemos botiquines ni nada que yo sepa ¿no? eso puede ser un problema vale aquí cuidado porque aquí ya sí que nos van a empezar a salir los bichos estos de las nieves y estamos muy tocados yo lo que hago es ir pegado a la pareja aquí a lo mejor no me atacan vale era aquí donde teníamos que llegar y por aquí tiene que haber una cueva o algo ¿dónde coño están las snowfox? para allá creo que es esa cueva de ahí y si no es esa pues es hacia el otro lado pero era una de ellas esta era la zona que yo buscaba mierda eso no es una cueva y la palmo ¿eh? a ver en el agua ¿me puedo meter? es hielo mierda vale tenemos algo para comer que nos sirva de hipotermia morimos aquí tío habíamos llegado y hemos muerto bueno sabemos que está donde la snowfox así que ahora mismo sabemos hacia donde tenemos que ir ¿has muerto? me he metido el botiquín para nada la verdad digo lo mismo tengo algún alimento que me suba la hipotermia o tal que me baje la hipotermia que diga pero no no ha habido suerte vale pues es siguiendo la snowfox tenemos que ir allí ahí está el levietán congelado lo que pasa que no he encontrado la entrada de la cueva porque tiene que haber dos una de salida y una de entrada pero la zona que buscaba era esa y ya sabemos dónde está no está muy lejos creo que eran 900 metros así que nos vamos para allá otra vez vale pero antes de irnos comemos ¿no? yo creo vamos a comer un poquito antes de irnos vale comida y comida se ha hecho de noche ¿no? vale ¿dónde está la subida aquí? aquí es espero no morir otra vez ya os digo es que es un camino peligroso sobre todo por el tema de la hipotermia son unos 900 metros creo que había comidas que te daban calor corporal la ensalada esa si no me equivoco lo mismo habría que hacerse unas ensaladas e ir para allá no sé mira aquí podemos pillar calor si hubiera geysers de estos por ahí no se ve mucho ¿eh? no está relativamente muy lejos lo que no sé si esta ruta me lleva bien por ahí también es verdad que con el acechador ese de las nieves hemos perdido bastante salud que no ha sido lo que nos ha matado pero centro de robot centro de robot y gafi vale esta es la puerta espérate espérate porque esto tiene salida hacia el otro lado me parece que no tiene salida hacia el otro lado pero de todas formas vamos a mirar por si acaso porque si tuviera una salida trasera no no la tiene o por lo menos no parece vale no podemos dormir joder es que esto me gusta a mi hacerlo más de día es por donde yo os había dicho al principio había que pillar las escaleras esas estas de aquí hay que pillar estas porque yo al volver sí que recuerdo haber pillado esas escaleras mierda así me caigo vamos pillando calor corporal y siempre pegaditos por si acaso que no sé si influye no tiene algo el ir pegado pero a mí me da más seguridad 500 metros la cueva no por dónde coño vamos por el agua antes me he metido en el agua pero creo que no era la salida antes me he metido por aquí de hecho estamos más cerca no habrá otro acechador aquí de estos de las nieves vale vamos bien por aquí parece que está amaneciendo y diría yo que por las cubas no puede salir los bichos estos no vale hemos hecho la misma ruta que antes a lo mejor hay una ruta más corta pero bueno tendríamos que haber dejado aquí una baliza o algo vale 73 73 bueno 71 de temperatura corporal tenemos que buscar la entrada a una cueva creo que la moto nos calentaba ahí tenemos un geyser y un acechador de las nieves cuidado con acercarse la moto está por aquí no hay que volver al otro lado hay que volver al otro lado lo que yo busco no está ahí estaba más bien por aquí estaba en este prado y diría que era hacia allá delante me ha visto tiene que haber una cueva por aquí tiene que haber un agua hacia este lado creo que es esta correcto esta es y esto nos va a permitir yo creo que hacer la vacuna que aquí era donde estaba el leviatán congelado si no me equivoco ahí lo tenemos que esto vine yo aquí en su día pero no vi eso no vi el tema de curarle que lo mismo primero necesitamos la vacuna no lo sé voy a hacer una ojeada rápida en espera se supone que aquí ponemos la vacuna introducir muestra requiere un recipiente inyectable lo mismo hay que fabricarla y una vez la fabriquemos esto se mueve se lo enchufa aquí y le podemos curar pero ¿cómo fabricaríamos la vacuna aquí? o sea lo mismo hay que venir ya con la vacuna fabricada y las muestras claro imagino que no las tenemos claro las muestras de la vacuna no las tenemos las muestras de la vacuna están por esta zona y luego tendríamos que pillar los componentes de los arquitectos que eso es la parte final del juego supongo que pillando la primera muestra nos dirá como cuando escaneas fragmentos te dirá pues mira una parte de tres una de tal vale gente pues hay que venir aquí con la vacuna de momento vamos a ir dejando por aquí el capítulo y para el siguiente nos vamos a ir a buscar la vacuna que está por aquí por la bahía glacial no sé exactamente dónde pero sé que está por aquí así que poco más lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vamos a ir